¡Vale! ¡Una menos! ¡Vale! ¡Una menos aquí! Vale, en los sacos esos de runa... Vale, parece que están eliminados, ¿eh? ¡Vale! 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 Muy buenas a todos desde Dye Software en Español. Hoy en esta ocasión nos voy a enseñar esta máscara EVS Empire. Últimamente por Instagram he estado jugando con ella y enseñando algunas fotos. Y muchos de vosotros os habéis interesado por esta máscara, ya que, bueno, dentro de las máscaras Dye, obviamente que son las más conocidas, pues esta es una máscara muy similar para la práctica de Paintball, como todas y cada una de ellas, que realmente son para la práctica de Paintball, pero que en este caso se han trasladado un poquito al ámbito del Airsoft. Por la protección que ofrece, básicamente porque te cubren toda la cara, te dan una visibilidad muy buena al tener un cristal bastante amplio, te dan un encare bastante bueno, y bueno, te dan una seguridad sobre todo, que es lo más importante, de que toda la parte de la cara, y sobre todo la boca, que es lo más importante, y los ojos, sean lo que están realmente muy bien protegidos, ¿no? Entonces, bueno, esta máscara yo quería algo diferente, estuve buscando algo diferente, ya había probado la Dye, había probado la FMA, que tenéis vídeos en el canal, pero no quería llevar la misma máscara que todo el mundo. Tengo que decir que sí que es verdad que dentro de las Dye hay un abanico súper, súper grande, súper amplio. Dye está la 4, las 4 Pro, están las 5, y realmente una máscara que es chulísima, que mucha gente lleva, pero a través de otros Instagram de otros países vi esta, y me llamó mucho la atención. EVS Empire. Hay otras muchas máscaras, tengo que decirlo, también muy chulas. Bueno, realmente, cuando te pones a buscar a las que son en el ámbito, sobre todo, como os decía, de Paintball, las más conocidas, hay tres modelos en concreto, y uno es el Dye, que ya conocemos, y obviamente aquí en España es el que podemos encontrar prácticamente casi todas las tiendas de Aesop, y luego otro muy conocido sería este EVS Empire. Y luego hay otro, que veré si lo puedo traer al canal también, más adelante, yo os lo mostraré, ya que hay muchísimas máscaras, ¿vale? Muchísimas. Entonces, bueno, esta me pareció también muy adecuada, algo diferente, y quise pedirla, porque prácticamente todos los vídeos que encontraba eran en inglés, y cero en español. Bueno, partimos de una máscara, que nos va a venir ubicada en esta caja, ¿vale? La presentación es realmente muy buena, y ahí tenemos la máscara. Cuando la abrimos, ¿vale? Está muy bien, como tiene todo montado, ¿vale? Todo para que veáis un poquito la presentación, y nos va a venir directamente ahí dentro colocada, donde, por un lado, tenemos un pequeño manual de instrucciones de cositas que os voy a enseñar, y luego nos viene una pieza, que también os voy a enseñar ahora, muy interesante. Hay que decir que viene con dos lentes, con la transparente, y luego también tenemos la de color negro para los días de sol. O sea, que nos viene directamente con dos lentes. Esta máscara la vais a poder encontrar en Adrenalicia, ¿vale? Os dejaré, como siempre, en la descripción el link, para que podáis echar un vistazo. Tiene más máscaras, ¿vale? Como es una tienda, sobre todo, especializada en HPA, y lo que es todo el tema de Paintball. Por lo tanto, allí vais a poder ver otras máscaras, pero están estas. Si no os gusta este color, ya creo que este no lo vais a poder encontrar, ¿vale? Una edición un poquito especial de color verde, pues están las típicas negras, con detalles en blanco, en naranja, en rojo, en un montón de colores, ¿vale? En amarillo. Luego hay ediciones especiales, totalmente en blanca. Su precio son unos 192 euros, si no recuerdo mal la máscara con las dos lentes. Y la edición especial blanco vale un poquito más. Y luego hay dos ediciones especiales también. Una gris y luego otra también muy chula, que valen algo menos. Unas 180 y la otra vale 170, más o menos. Os iré poniendo imágenes en pantalla, porque no me acuerdo 100% de memoria. Bueno. Así, a simple vista, hay que decir que esta máscara es mucho más ancha. Para aquellos que la máscara DAI les queda muy apretada, porque tienen una cabeza más grande, de la habitual, o más grande que otras personas, o esa máscara no les resulta lo suficientemente cómoda, que sepan que esta máscara es más ancha, para cabezas más anchas, ¿vale? Y ya también, de forma estética, queda más ancha. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo ninguna para comparar, pero hice una foto, que os voy a poner en pantalla, para que veáis esta, al lado de una DAI, que la DAI es más estilizada, es más estrechita, y esta es bastante más ancha. También tengo que decir que la parte del cristal es más alta también, ¿vale? Esto de la DAI es más bajito, y esto es mucho más alto. También, lo que es el panel, es algo diferente, como estáis viendo, y a nivel de visibilidad, son unos 270 grados, tenemos una visibilidad absoluta y muy buena, lo único que nuestros ojos van a ver, va a ser un poquito el puente de la nariz, pero cuando ya miramos en profundidad, no nos va a molestar. En el tema del encare, tengo que decir que, fijaros, el material es totalmente maleable, por lo tanto, cuando apoyemos alguna réplica, esto, ¿veis? Se va a llegar a hundir, y yo tengo que decir que he podido probar, tanto con, por ejemplo, el short dot, que se puede encarar, pero obviamente no es tan cómodo, y luego con T1, perfectamente elevado, con EOTEC, que he podido encarar perfectamente. He jugado con ella con pistola, he jugado con ella con MP7, con réplicas sin alzas, y obviamente ahí va perfecta. Ya estáis viendo que yo, ya le he hecho aquí, el tema de ubicarle la GoPro, aquí he tenido que hacer un brico, quitándole un par de brazos, de, bueno, de la parte de aquí superior, que ahora os mostraré, que tiene toda la parte así, ventilada, para que entre aire, o expulse aire, el calor que tengamos, pues, para ubicar directamente ahí, que quede más bajita la cámara. En el tema de la boca, esa pieza que os contaba antes, está muy bien, porque lleva esta pieza, ¿vale? Que viene aparte, ya que como os decía, esta máscara, está pensada para el paintball. Las bolas de paintball, son mucho más gordas, y los orificios, son mucho más grandes. Pero por aquí, en el tema de las bolas, yo he probado de meterla, y obviamente, si la metes ahí, la pones justo, y empujas, pasa, porque esto, como os he enseñado antes, es maleable. Entonces, para que de un bolazo, tengamos la mala suerte, que se cuele, que vaya justo ahí, con la suficiente fuerza, presión, y precisión, para que se nos cuele, viene esta tapita, donde los orificios, son mucho más enanos, y aquí es imposible, que quepa, ningún tipo de bola, ¿vale? Entonces esto luego, no sé si ahora seré capaz, de acoplarlo aquí, creo que sí, ¿vale? Entonces esto va, aquí totalmente acoplado, y hace que los orificios, sean mucho más pequeños, y sea imposible, que ninguna bola se cuele, ¿vale? Entonces, eso en este caso, está muy bien pensado. Luego aquí, en los laterales, tiene una serie de orificios, también para transpirar, y que todo el aire, no salga por aquí, ¿vale? Luego, se pueden encontrar lentes, al igual que las Dai, donde cuestan unos 58 euros, por ejemplo, yo tengo aquí, que sería la que habéis visto, un poco en la intro, que es la versión Gold, que es una versión, donde se sigue viendo, no igual que si fuera, para cristal de pleno sol, ¿vale? Pero tiene una serie de reflejos, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Se sigue viendo a través, fijaros, pero tiene una serie de reflejos oro, sobre todo cuando te da el sol, habréis visto en el gameplay, que os he mostrado en el inicio, un pequeño trocito jugando, donde hay momentos, donde ya no se me ven los ojos, y se ve como de color oro, pues las hay de color rojo, la hay de color verde, la hay de un montón, también de colores, para poder elegir, ¿vale? Son lentes termales, de protección de impactos, a alta potencia, ¿vale? Y no os preocupéis que cualquier bolazo que podáis llegar a recibir, aquí al ser goma rebotará, y luego en el cristal aguantará perfectamente. Bueno, otro tema que preguntáis mucho, el tema de, se puede utilizar con gafas, ¿vale? Ahora llevo una gorra del revés, por eso tengo estas, estas pintas, ¿vale? Voy a llevar una gorra al revés, un pañuelo, podéis llevar, yo os recomiendo pues una gorra al revés, podéis llevar un pañuelo de cabeza, con pañueleta, que es lo que yo suelo llevar, para que la toalla aguante, ¿vale? Entonces, si me pongo estas gafas, por ejemplo, para que veáis, ¿vale? Algunos que preguntáis, obviamente, pues ahí, ya veis que perfectamente, esto es porque se me ha descolocado, ahora lo colocaré bien, un segundo, ¿vale? Que esto también está muy bien, esto se ha descolocado aquí, perfecto, entonces, se puede utilizar perfectamente, para los que uséis gafas, esto, aquí ganas de descolocarse, vale, colócate bien ahí, perfecto, vale, bueno, ya estáis viendo que, los que tengáis que utilizar gafas, caben perfectamente, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar un poquito más, en detalle, el tema de la máscara, por dentro, aquí yo me he hecho un invento, que me he puesto aquí en la cinta, este, a diferencia de la DAI, que tiene esa regulación, mediante la ruleta, que es de los sistemas más chulos que hay, esta, seguimos teniendo, la típica tira, elástica, ajustable, a nuestra cabeza, que además, mediante esta hebilla de aquí, podemos estirar o encoger, para que tengamos la cabeza más pequeña, o más grande, ¿vale? Una de las cosas que me ha gustado mucho, es que todas las piezas, se puede encontrar recambio, de todas esas espumas, la espuma que te va a la frente, y la espuma que te va a la parte de las mejillas, y de la nariz, esto, simplemente va con dos anclajes, estiramos de aquí, ¿vale? y sale perfectamente, y estiramos de aquí, justo, a ver que os lo puedo enseñar, ¿vale? justo aquí, tiene una pequeña, un pequeño anclaje, fijaros, ahí lo tenéis, y ahora lo tenemos fuera, esto es recambio, cuando ya está, hecho un cristo, de sudar, de jugar, se está ya prácticamente la espuma, quedando ya sin espuma, totalmente destrozada, pues esto se vende, el recambio suelto, y luego para colocarlo, lo mismo, es tan fácil como, buscar el orificio, colocamos ahí, buscamos el otro orificio, y también, lo apretamos, y nos queda totalmente, ubicada en su sitio, de nuevo, lo mismo, para la parte inferior, estiramos, sacamos toda esta parte, y la podemos intercambiar, cuando ya tenga un desgaste, bastante excesivo, ¿vale? o sea que, esa parte está igual, una de las cosas, que más me ha gustado, además, es el tema de poder, sacar el cristal, es facilísimo, tenemos, si os fijáis aquí, un anclaje, y el mismo anclaje, por el otro lado, tan solo, lo único que debemos hacer, es coger, estiramos hacia afuera un poco, y giramos, ¿vale? estirado, y he girado, lo mismo, para el otro lado, lo único que vamos a hacer, es, estirar un poco, y girarlo, una vez lo hemos estirado, y girado, que aquí nos lo dice, ya se ha desbloqueado, entonces, simplemente, empujamos el cristal, y es tan fácil, como sacarlo, empujando, ¿vale? y ya nos sale, de aquí, súper, súper fácil, que es, vamos, no tardas ni dos minutos, en sacar aquí, el cristal, y cambiarlo, ¿vale? ya lo tengo fuera, y ahora, pues cogería, da igual, pues el que sea, ¿no? el color negro, mismamente, cogemos este negro, lo ubicamos de nuevo, por las ranuras, que tiene justo aquí, ¿vale? y mirad el tipo de enganche, que tiene, y entonces, colocamos aquí, colocamos por el otro sitio, lo encajamos bien, queda súper bien encajado, de primera, así, perfecto, y entonces aquí, de nuevo, lo que vamos a hacer, va a ser, girar, para asegurar esto de nuevo, lo mismo, en el otro lado, ¿vale? giramos, y entonces esto ya de aquí, por más que apretemos, esto ya de aquí, no se sale, ¿vale? yo estoy apretando desde dentro, y esto ya queda totalmente encajado, mirad lo facilísimo, que es cambiar el cristal, es una maravilla, en ese aspecto, y luego, los laterales, ¿vale? para proteger la parte de las orejas, tenemos esta parte, que en vez de ser de goma, como esta otra, tenemos ya esta parte más de tela, menos recia, también con una estética muy chula, con varios orificios para transpirar, y luego por dentro, nos va también, a proteger, ¿vale? lo que va a tocar nuestra cara, son estas dos espumas, y luego con esto tenemos el ajuste, y este sería, la máscara, chulísima, la verdad es que es muy guapa, sí que es verdad que queda más ancha, que una DAI, mira, fijaros, la presencia que da con el cristal negro, da una presencia totalmente diferente, ya le da otro rollo, y tengo que decir que, me resulta cómoda, yo sí que a veces me agobio mucho, cuando las cosas me tocan a la cara, pero ya llevo, creo que he jugado en dos o tres ocasiones con ella, y muy bien, sobre todo obviamente, como he comentado, a la hora de jugar con pistola, escopeta, cosas que no tengas que utilizar miras ni apoyar, pero se puede encarar y se puede apoyar, y se ve, ¿vale? Tiene una visibilidad muy buena, con el cristal tan grande, he visto incluso también algunas fotos de gente que, haciéndole brico a un casco, se ha podido acoplar el casco a la máscara, ¿vale? para quien quiera hacer algún tipo de brico, y para los que tengáis la cabeza mucho más grande, pues esta es mucho más voluminosa, y fijaros que, esto ensancha, perfectamente, y es totalmente maleable, así que, bueno, aquí tenéis esta máscara, en el tema de empañamiento, importante que no he nombrado, el tema de empañamiento, he jugado en dos ocasiones, en la primera, me fueron perfectas, no tuve problema de empañamiento, pero sí que tengo que decir, que el fin de pasado, cuando jugué, estuve lloviendo el día anterior, un campo muy húmedo, me metí por bosque, sudando ya como un pollo, prácticamente sin transpirar, hacía mucho calor, la mayoría de gente estaba con las gafas, sin máscaras FMA empañadas y demás, y tengo que decir, que esta ya, a final de la mañana, cosa de 12 y media, una más o menos, se empezó a empañar, vale, me había aguantado muy bien, sin echarle ningún producto, sin echarle nada, no había echado ni el spray de Pegaso, ni toallitas de estas anti-vao, no le había echado nada, vale, simplemente quería probar, cuánto me podía llegar a aguantar, sin que se llegara a empañar, a ver si aguantaba, perfectamente, tengo que decir, que fue una prueba, lo más extrema posible, porque plena humedad, bosque, agachado, habiendo corrido, subido para lo que es el valle, haber bajado, y entonces, tapado, vale, totalmente tapado, con chaqueta, con, bueno, con toda la equipación, y al final, se empezó a empañar, a empañar, y al final, me quedé un poco fastidiado, en ese aspecto, pero, fue llevarla a un punto, ya muy, muy, muy extremo, sin ningún producto, entonces, bueno, aquí posiblemente, sí que creo, que la máscara DAI, no me había pasado, pero tampoco, no sé si la había llegado, hasta, hasta este límite, al límite como esta máscara, que la lleve prácticamente al límite, y lo probaré, vale, intentaré probarlo también, en una DAI, para ver esa, esa diferencia, sí que tengo que decir, que por ejemplo, el casco WarQ, lo había llegado a esos límites, y el casco WarQ, nunca, nunca, nunca se me ha empañado en la vida, vale, en ese aspecto, pero bueno, eso ya es, es, es diferente, y cada persona, pues hay gente que cuesta más empañar las cosas, hay gente que las empaña mucho, tal vez, si le pongo la toallita, o el spray de Pegaso, ya soluciona ese problema, ya no lo probé, pero bueno, tengo que decir, que la máscara estéticamente, a mí me ha encantado, seguiré jugando con ella, seguiréis viendo más fotos, por Instagram, seguiré probándola, y la verdad es que, bueno, es una máscara diferente, muy a lo jalo, sobre todo, con el cristal de color oro, da, y este verdecito, es muy jalo, eso ya te tiene que gustar, pero sobre todo, lo más importante, es que la protección, es total y absoluta de la cara, obviamente, cuello, y nuca, y un poquito cabeza, pues la tienes más desprotegida, pero, no es lo mismo, y tan aparatoso como un casco, y tal vez tan agobiante como un casco, que te ofrece protección 360, pero es una máscara, que totalmente la cara, y las orejas, y todo lo que es los dientes, y los ojos, lo más importante, lo protege perfectamente, así que nada, si os gusta, si alguno de vosotros, quiere adquirirla, que me habéis preguntado, muchos de vosotros, como he comentado, la vais a encontrar en Adrenalicia, os dejo el enlace, en la descripción, podéis clicar, trasteáis, tenéis muchas más máscaras, así que, os dejaré un enlace, que vaya directamente a la web, y otro enlace, que vaya a las máscaras, para que veáis las máscaras, EV Sempire, o podáis trastear, en muchas otras cosas, que tiene, y otras máscaras, que os puedan interesar, así que nada, espero que os haya gustado, este vídeo, si es así, dale al like, para que lo sepa, suscríbete, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!